que onda chicas espero que se encuentren súper bien ahora les vengo con un haul un vídeo de compras que la verdad siento que ya tengo último que hice fue en a finales de junio o en julio no me acuerdo pero estas compras son desde este último vídeo hasta hoy o sea que viene siendo como las compras de vamos a ponerle que son de agosto y de septiembre entonces para que eso no se haga larguísimo porque la verdad si son bastantitas cosas voy a tratar de hacerlo bien rápido y si se hace demasiado largo chicas lo siento pero lo voy a tener que partir en mi amiga laura laurita te mando un besote este el canal de ella es laura hernández les voy a dejar el link en la parte de aquí en la caja de información para que pasen a ver el vídeo de ella también de las completas acumuladas la verdad es que a mí en lo personal me encanta ver esos vídeos me encanta están mirando vídeos de compras así porque como a veces una chica encuentra un especial en alguna tienda y pues ahí nos pasa la voz y vamos córrele antes de que nos ganen las cositas así que las dejo con el vídeo chicas no lo primero que me compré pero lo primero que les voy a mostrar va a ser el maquillaje ok me compré esta paleta de benefit que se llama pick a bright eyes son tonos bastante neutros trae lo que son tres sombras y una base para las sombras y trae dos brochas una para el corrector y trae a otra brocha para aplicar lo que son las sombras y es así como viene viene en esta cajita y así es por la parte de atrás esta la consiguen en sephora lo siguiente que me compré bueno este ya es la segunda que compro es la nueva a máscara de benefit que es de río y la verdad es que está así es como es el empaque plateado está bien padrísimo y el cepillito que viene así y la verdad esto prácticamente hace milagros son dos sombras en crema de benefit una se llama bronze have more fun y así es es un color café así como bronce pero muy intenso la siguiente está bien bonito pero así como un color nacarado algo así y está ahí también está bien bonita y la verdad me gusta como para guardar las estas cajitas y viene en esta cajita es un es un gel para las cejas pero lo que me llama demasiado la atención es que a comparación de todos los demás trae un cepillo súper súper chiquito vean el cepillito tan pequeño y la verdad es que si me llamó muchísimo la atención así que este todavía no lo he usado ya que lo utilice les les voy a dejar en mi blog una reseña sobre voy a tratar de hacer sobre todos estos productos porque varios de ellos es la primera de benefit y se llama jirvana y es así como viene es como trae colores como rosita trae como iluminador color coral está muy bonito la verdad queda este sí ya lo utilicé y queda un rosito un color rosita no un rosa pastel pero pero bien iluminado se te mira no necesitas ponerte iluminador aparte del kit de anastasia beber y hills que es para las cejas y la verdad es que yo se los súper súper recomiendo esto trae unas pinzas para la ceja que créanme que en mi vida he probado unas mejores que estas cosas son perfectas nada de que te quieres sacar un vellito y no puedes no 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 créanme que estas son las mejores que he probado en mi vida trae un gel transparente para las cejas trae como 66 como formas para tu ceja trae una brochita para aplicarte la sombra y para peinarte una trae una sombra pues cafecita para la ceja y este este iluminador no viene aquí incluido pero yo también lo compré y es de la misma marca que es para iluminar el hueso de la ceja es también lo compré son las nuevas sombras de sephora y la verdad es que estoy fascinada con ellas quiero todas quiero todas todas las sombras nuevas que sacaron en la compra de cuatro de cuatro sombras te regalan esta paleta que le caben 6 y en la compra de dos sombras te regalan una paleta así pero únicamente le caben tres sombras entonces la verdad es que está bien padre entonces yo compré seis sombras me regalaron una paleta de estas que le caben 6 y me regalaron otra que le caben 3 y esos son los tonos que yo elegí o sea voy formando mis apenas estoy formando mis paletitas es una de colores así neutros y quiero formar otra pero que sean colores así como bien en sephora es esta sombra de laura mercier y se llama black carat y es este tono quiero o sea quiero enseñárselos porque la verdad es que está pero hermosísimo no igual aquí en la cámara no se no se alcanza a apreciar muy bien pero la verdad es que en cuanto lo mire supe que lo tenía que comprar lo siguiente que me completan bien se fuera es un bueno no es bronceador es como un polvo para hacerte el contorno y la verdad en lo personal creo que es el color ideal y perfecto para mi rostro de piel porque no está muy oscuro y no tiene ese tono como anaranjadoso que muchos bronceadores tienen este es el color es un color en verdad como del chocolate con lechos es no tiene absolutamente nada de brillo es totalmente mate y el nombre es los cabos en sephora también me compré esta paleta está bien bonita y estos son los colores que trae estos son los colores ya así como que para el invierno porque ya la verdad ya falta muy poquitos así como que a la vuelta de la esquina trae una brocha con doble lado trae una brocha para difuminar y otra para aplicar el delineador y también trae un lápiz negro esta me costó 32 dólares el bronceador cuesta 16 esta me costó como 22 lo siguiente que me compré pero este me lo compré en los ángeles fue esta paleta de italia y la verdad es que me fascinó cuando la compré no estaba muy segura porque no sabía qué tal era la pigmentación y la verdad es que no es así que digas guau o sea pigmenta maravillosamente pero si te aplicas un primer créanme que queda muy bien queda el color muy intenso te dura la verdad es que está padrísima y son tonos totalmente mate vean nomás a ver les voy a hacer de esta naranjada así es como queda con una pasada la verdad está muy bien pero igual no duraría mucho por eso les comento ya con el primer queda maravillosamente los colores este delineador de milani que la verdad estoy o sea enamorada o más bien obsesionada todos los días todos los días lo utilizo lo tengo ahí en mi tocador así este en un botecito que es lo que utilizo todos los días así como cuando ando a las carreras y rapidito nomás me pongo la bb cream me delineó el ojo y rímel y ya está bien padre este delineador de milani o sea no sé si alcanzan a ver la la forma pero es angular no es el típico delineador así que es como la pura puntita no este es angular lo cual te permite hacer un delineado o sea si lo quieres hacer grueso o si lo quieres hacer delgadito o sea con este la verdad facilísimo facilísimo a ponerte lo que es el delineador miren ahí lo puse grueso y junto a él lo puse delgadito está bien padre se los encuentran en farmacias walgreens en cbs en target en walmart en todas las partes que vendan milani lo siguiente que me compré fue de la colección color y con de wet and wild son 2 4 son 6 estuches de sombras el primero es este cada uno me costó como 250 creo o si creo como 250 el siguiente es este este también sacaron lo que son pinturas de uñas pero la verdad es que yo esas no no las compré a veces se fuera me compré esta bolsa que es una cosmetiquera y la verdad es que a pesar de que se mira bien chiquita le cabe pero bastantísimo le cabe demasiado más adentro trae otra bolsa pequeña que es como para guardar las brochas y la verdad está en especial y únicamente me costó 5 lo que es la ropa la ropa accesorios algo así entonces lo primero con el color coralito y éste lo compré en los ángeles creo sí o sea por eso no les podría decir una tienda específica donde lo puedan comprar de que también está bien bonito y éste lo compré en una página por internet y éste que traigo puesto también lo compré en la misma que el anterior sé que les acabo de mostrar y este si la verdad está bien bonito y me encanta ya saben que yo soy adicta a los collares así que siempre o sea siempre estoy buscando como collares que se miren diferentes y que no sean muy parecidos a uno que ya tenga porque es para mi celular que es como una tipo bolsita carterita se cayó algo trae para que pongas no sé cómo tú hay de tu tarjeta tus tarjetas y aquí va el teléfono este me costó 9 dólares y lo compré en el mall aquí en ontario mills en una tienda que no sé se llama foxy lady y algo así es una tienda nueva de accesorios que acaban esta bolsa la compré en tija y max y me costó 24 99 ni siquiera la he usado pero la verdad es que ya ya no tardo en usarla porque me gustó mucho esta bolsa también la compré en tija y max pero esta me costó 19 99 creo no pasaba de 20 dólares viene así y también trae para que le cuelgues aquí para que le pongas otra correa y esa la trae a pues aquí adentro está bien bonita me gustó mucho y la verdad es que no se me hizo cara me encanta este detalle que tiene aquí hay ya se me insustió de zapatos que los compré en forever en forever 21 y me costaron como un 24 80 creo no estoy muy segura pero estos los compré en los ángeles boutique o lola shoe stick algo así no me acuerdo pero ellos están en instagram y la verdad es que tienen muchísimos de seguidores igual y hasta ustedes ya los están siguiendo y son estos zapatos que se me hace que están bien bonitos pero no me los he puesto porque no he tenido la ocasión para utilizarlos pero la verdad es que ya sea ya quiero utilizarlos 30 con así transparente y a pesar de que el tacón está tan alto la verdad es que no cansa nada yo siento que yo puedo correr con estos zapatos porque como trae la plataforma aquí realmente este tacón no se siente y trae esos así como esos piquitos aquí y la verdad aunque parezca que están bien incómodos están super como ven y ya es lo último son unas es una ropa que comprado ok esta blusita que traigo también la compré en sears y me costó 2 99 ahorita les voy a platicar de eso sobre los descuentos que hay ahorita lo primero que les voy a mostrar es este chaleco un chaleco y me encantan esos detalles que tiene en las bolsas en mexicali en la plaza cachanilla me costó 299 pesos yo sé que el precio no es el más accesible pero la verdad es que no lo iba a comprar y era el único que quedaba y yo dije así como que no no me puedo ir sin él y pues lo tuve que comprar lo acabo de comprar este fin de semana que pasó así que no sé si igual sacaron más lo compré en la tienda donde donde está enfrente de la de la tienda love por el pasillo donde está la ley por ahí lo compré en una tiendita de ahí lo siguiente que me compré y este me lo compré en los ángeles también es este pantalón que ya sé que lo van a mirar bien gigante y si porque es talla l este vean este pantalón o sea súper súper colorido ya me lo puse me lo puse con una blusita blanca si bien sencilla porque como pues el pantalón es así como que mírame quise dejar esto así como muy muy neutral y la verdad es que me fascinó este lo compré en los ángeles pero en mexicali lo mire en la tienda sobeidas en la que se enlazar en el lazaro cárdenas en la plaza villanova ahí lo tienen en sobeidas no sé cuánto cueste a mí me costó como 20 dólares pero ahí no puedo decirles cuánto cuesta porque no lo sé pero si les gustó pueden ir a checar chicas no pierden nada con ella pero acabo de comprar el día de ayer la verdad es que está toda la ropa en especial pero súper súper barata les digo esta blusa me salió en 2 99 todo la verdad es que si por mi fuera hubiera comprado más cosas pero dije no que igual en estas cosas que compré hace con 40 dólares y la verdad es que es bastante entre su bruce de tirantes pero igual te la puedes poner no sé con otra con la que tú quieras pero esta blusa es como de encaje pero no sé si alcancen apreciar que tiene como piel o sea es como como si fuera simulación de cuero está bien bonita y solamente me costó como 5 99 y además de shorts les voy a poner una foto aquí a un lado este de me lo combiné con esta blusa y este hecho me salió en 4 99 también bien barato y me gustó mucho ya sé que ya se está yendo como el verano la primavera ya viene el otoño el invierno pero de todos modos para el próximo año yo sé que lo voy a utilizar ya saben que a mí en verdad si me gustan mucho los estampados es este pantalón y este me salió en 7 99 o sea vean el precio 7 99 tiene el 88 por ciento de descuento eso es lo que tenía es este pantalón y ya sé que se mira medio raro o sea a simple vista si se puede mirar medio raro pero la verdad es que a mí me encantó a mí me encantó y estaba así como que me lo compro no me lo compro no me lo compro y dije ay me lo voy a comprar porque luego si no después voy a estar ay no porque no me lo compré estaba bien barato y me había usado mucho así que pues tenía que tenerlo lo siguiente es esta blusa que es igual a la a la negra que les mostré pero vean este roja y también tiene así como esas partes como no sé es como si fuera de cuero no sé si alcanzan a ver ahí como brilla eso está súper hermosa y lo que me gusta es que también trae las blusitas pero las trae pues se la puedes quitar esta blusa ok igual la puedes utilizar esas blusitas son súper básicas las siempre es necesario tenerlas con lo que necesites y ya lo último es este blazer y este me salió también en 7 99 está bien bonito y a pesar de que los colores son en tono pastel la verdad es que los tonos pastel siguen o sea en el otoño van a seguir estos tonos así como que bien claritos entonces por eso me animé a comprarlo igual si no no me importa yo para el otro año lo iba a volver a usar o sea yo no soy así de que no porque para el otro año ya no se usa yo veré cómo pero para el otro año yo lo combino con algo de manera que se mire bien así que ya esos fueron todas las compras chicas espero no haberlas aburrido este sí a mí a mí me parece como que eran bastantes cosas pero a pesar de a pesar de eso el vídeo no se hizo así como que muy larguísimo ya cuando lo edite espero no tener que cortarlo este en dos partes y eso es todo no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo has hecho señorita tus comentarios aquí este mis redes sociales están en la caja de información les mando muchos besotes y nos seguimos viendo no yo no 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 Gracias.